La mujer La mujer Que quiero tener que ser Bastante divertida Un poco chiquilina Gusta a la vez La mujer Que quiero tener que estar Consciente que conmigo Se empieza y no termina Si no más Que tenga algunos caprichos Que yo pueda manejar Que me pida que en las noches Que nada me nací más La mujer Que quiero tener Que sea diferente a las demás Que sea como yo Todo el tiempo Bien romántica La mujer Que quiero tener Que me guste como a mi soñar Que crea que en el amor No hay barreras Que en nuestra casa Como amo yo Y para todos ustedes Y para todo el país Esto es Mauricio ¡Chau! Que tenga un poco de locuras Porque de esto se trata Este amor Es un poco aventurera Algo salvaje como yo La mujer La mujer Que quiero tener Que sea diferente a las demás Que sea como yo Todo el tiempo Bien romántica La mujer La mujer Que quiero tener Que me guste como a mi soñar Que crea que en el amor No hay barreras Que en nuestra casa Amar Como amo yo No hay barreras Como amo yo No hay barreras La mujer